Hola Enneagramautas, y bien, vamos a retomar los domingos filosóficos, los domingos eneastoicos, domingos de autoconocimiento y filosofía práctica de vida a través del enneagrama y el estoicismo. Bien, hoy vamos a hablar del eneatipo 1, vamos a ir domingo tras domingo trabajando un aspecto de un eneatipo y esta mañana leyendo el Enquiridión, que es el manual de Epicteto, que es uno de los tres grandes filósofos romanos estoicos, está Epicteto, Seneca y Marco Aurelio, pues bueno, leyendo el Enquiridión, que es su manual de vida, claro, he estado haciendo una reflexión y es que en realidad lo que busca Epicteto, su visión del estoicismo, es que para tener una vida feliz es lo mismo que tener una vida virtuosa, y la vida virtuosa se lleva a cabo a través de la excelencia moral, que podríamos verlo desde el eneatipo 1 como esa búsqueda que tiene el eneatipo 1 de la perfección moral, de ser moralmente perfecto, de ser impecable, es decir, que nadie le pueda decir nada malo. O sea, los unos, en su versión más elevada, son personas íntegras, serenas, que ven la vida de una forma objetiva, distanciada, serena, y que intentan llegar a eso, a la perfección moral entendida como ser una persona íntegra, de la cual no se le pueda decir nada malo, es decir, que hace todo con impecabilidad. La búsqueda de la impecabilidad, por cierto, es uno de los cuatro acuerdos toltecas, es decir, no se circunscribe solamente a la filosofía estoica, sino que en todas las épocas de la humanidad, el hombre impecable, el hombre o la mujer impecable, es aquella persona que no es pecaminoso, no tiene impurezas, es una persona pura, es una persona que no puedes criticarla ni recriminarla nada, y eso es una de las cosas a las que aspiran los unos, a convertirse en ese tipo de personas a las cuales digan, a mí no me pueden recriminar nada porque yo hago lo que creo que debo hacer en cada momento. Los unos al final, como ellos dan una valoración a su vida y ven ese perfeccionismo a nivel vital, pues lo ven en términos de normas y reglas que establecen en diferentes roles de vida, es decir, es como una especie de cómo ser el ejemplo ideal, el modelo ideal para cada área de vida. Entonces un uno, pues tiene en su mente cómo ser un padre, una madre ideal, cómo ser un trabajador correcto, profesional, preciso, puntual, el que hace lo que tiene que hacer. O también puede ser un amigo, por ejemplo, un uno social, pues tiene unos principios muy claros de lo que debe ser la amistad, de lo que debe ser el compañerismo, de cómo deben ser las normas sociales, las reglas que llevamos a la hora de estar en los grupos. Y el uno, pues tiene como esos diferentes roles en la mente y tiene en cada rol, pues tiene como unos estándares de calidad, de excelencia, de perfección, de moralidad. Y esa es la visión básicamente de un uno y eso lo podemos ver en los unos a la hora de comportarse, de actuar, no como intentan ellos siempre adecuarse un poco a esos principios, a esos modelos. A ver, como todo, igual que ocurre con todos los eneatipos y todas las personalidades, todas las personas estamos en un continuum de madurez, es como un rango de grises. Hay personas más maduras y más virtuosas, hay personas más inmaduras y más, que caen más fácilmente en los vicios y en las partes negativas y en sus desequilibrios. Entonces, la parte más virtuosa de los unos son individuos que llegan a esa perfección moral, a esa búsqueda de la impecabilidad que les hace sentirse que su vida merece la pena y que se sienten que están viviendo una buena vida, que son buenos, que son buenas personas, que hacen lo que tienen que hacer, que cumplen con su misión de vida. Claro, porque en el fondo, los unos, como todos los eneatipos viscerales, siempre viven en esa tensión existencial de que el mundo debería ser de otra manera o debían cambiar las cosas. Entonces, está en esa tensión de que si esto debería ser de otra manera, lo tendría que cambiar. Entonces, claro, cuando un uno alcanza la impecabilidad, también adopta esta técnica estoica que es la de la dicotomía del control, que es saber diferenciar entre aquellas cosas que podemos cambiar y no podemos cambiar. Entonces, yo creo que es fundamental para el eneatipo 1 para llegar a esa impecabilidad, a esa corrección moral, a esa perfección como ser humano, ese ejemplo de moralidad, de integridad, de nobleza, a seguir introducir en su vida el principio de Pícteto, que vemos aquí en una de las, nada más empezar en su manual, de la dicotomía del control. ¿Qué reza? La felicidad y la libertad comienzan con la clara comprensión de un principio. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no están bajo nuestro control. Solo tras haber hecho frente a esta regla fundamental y haber aprendido a distinguir lo que podemos controlar y lo que no, serán posibles la tranquilidad interior y la eficacia exterior. ¿Qué está bajo nuestro control? Bajo nuestro control están los pensamientos, las creencias, las expectativas, las aspiraciones, los deseos y aquellas cosas que queremos evitar, es decir, las aversiones. Estas áreas constituyen con bastante exactitud nuestra preocupación porque están directamente sujetas a nuestra influencia. Siempre tenemos la posibilidad de elegir los contenidos y el carácter de nuestra vida interior. ¿Qué es lo que está fuera de nuestro control? Pues hay cosas como el tipo de cuerpo que tenemos, nuestro estado físico, el haber nacido en la riqueza o en la pobreza desde nuestros orígenes. También podríamos ver a nivel, nosotros como hablamos de la personalidad, pues incluso nuestra personalidad a nivel biológico y con la influencia cultural que tenemos, pues algo que no hemos podido controlar, que traemos de serie. Nuestro inatipo, por ejemplo, nuestro inatipo no es algo que podamos controlar, es que nos viene de serie desde los primeros años de vida. Entonces, debemos recordar que estas cosas son externas y por ende no constituyen nuestra preocupación, es decir, es absurdo preocuparnos por cosas que no podemos controlar y esto es una de las cosas claras que el inatipo 1, que es el primero de todo que quiere controlar y cambiar el mundo y reformarlo y tal, pues lo que tiene que, esto es la ley fundamental, distinguir entre lo que puede controlar y lo que no. Entonces, lo que dice Picteto, intentar controlar o cambiar lo que no podemos es que tiene como único resultado el tormento, la frustración, la rabia, el enfado, esa sensación de rabia que tienen los unos de me cago en 10, es que esto no es como debería ser. Claro, a los unos les entra esa mala uva, esa mala leche, de que las cosas no son como deberían ser y es que se corren por dentro, les entra un enfado, una rabia. Y claro, que el enfado y la rabia es el otro estado pendular emocional al lado contrario, que lo que esconde la rabia, el enfado, la ira del uno es tristeza, decepción, frustración, impotencia, esa pena de que las cosas podrían ser de otra manera y por qué no son así, por qué pudiendo haber sido tan maravillosas, no lo son. Y eso es la clave del uno. Así pues, ¿qué dice Picteto? Recordemos, las cosas, las cosas sobre las que tenemos poder están naturalmente a nuestra disposición, están libres de toda restricción e impedimento. Sin embargo, las cosas que nuestro poder no alcanza son debilidades, dependencias o vienen determinadas por el capricho de los demás. O sea, de lo que hacen o de las acciones de los demás. Recordemos también que si pensamos podemos llevar las riendas de cosas que por naturaleza escapan a nuestro control. O si intentamos adoptar los asuntos de otros como propios, nuestros esfuerzos se verán desbaratados y nos convertiremos en personas frustradas, ansiosas y criticonas. Así que lo que dice Picteto es que prestes atención a lo que tú puedes controlar, a lo que está bajo tu área de influencia y deja de preocuparte lo que pertenece a los demás, lo que pertenece al mundo externo o aspectos de tu vida que tú no tienes una influencia directa. Si lo ves así, serás impermeable a la coacción y nadie te podrá detener. Serás auténticamente libre y eficaz pues darás buen uso a tus esfuerzos en lugar de malgastarlos criticándote o oponiéndote a los demás. Buena frase. Bien. Así pues, ¿cuál es el deseo del eneotipo 1? El deseo del eneotipo 1 es sentirse bueno, perfecto, moral. Sentirse que es buen chico, que es buena chica. Y uno quiere tener esa sensación de que hago algo bueno en la vida, de que soy una persona buena, de que hago algo bien, que está bien hecho y que estoy haciendo el bien. Esa sensación de sentir que eres bueno, que estás haciendo el bien, que estás haciendo lo que es correcto, todo lo que a uno le hace sentir ese reflejo de su identidad, de que es moralmente perfecto, adecuado, correcto. Y claro, ¿cuál es la versión del uno? El uno es precisamente sentir que hay algo que no funciona en él, algo, bueno, más bien, algo que está haciendo mal. Bueno, esa de la disfunción de la vida es más del cuatro que del uno. El uno sobre todo es un tema de sentir que está siendo el... que no está siendo congruente, de sentir que está siendo inadecuado, que está haciendo las cosas mal, de sentir que pues está está haciendo algo que va en contra de sus estándares morales y de sus principios éticos. Es como que el uno lo último que quiere es sentir que hay algo en su vida que no... que va en contra de lo más importante de sus núcleos de valores. Así pues, la reflexión filosófica de este fin de semana para el ideotipo 1 es esta de que si quieres convertir y acercarte a la perfección moral pues una de las claves es también saber diferenciar entre aquello que está bajo tu control y lo que no está bajo tu control y centrarte en aquellas cosas que tú sí puedes definir que puedes cambiar que puedes mejorar. Porque si te centras en todos aquellos aspectos que escapan de tu influencia personal pues te vas a acabar frustrando y por lo tanto pues te vas a sentir que que no vas a poder con el mundo entero. Así que el uno para poder volverse una persona buena, perfecta, justa y moral tiene que centrarse en aquello que realmente está bajo su influencia y olvidarse de aquellas cosas que se le escapan de su control. Así va a estar más sereno, más feliz y más contento y sobre todo de aquello que escapa de su control lo que tiene un control directo es a sí mismo a la elección que hace ante lo que sucede y no frustrarse tanto por lo que hagan los demás o dejen de hacer por si el mundo está bien hecho o está mal hecho si los demás son así o son asá si esto es como debería ser o no y de esa manera pues el uno va a ser bastante más feliz va a funcionar mucho mejor y le van a ir muchísimo mejor las cosas. Por última reflexión para el neotipo 1 y esta es de Ventral Russell Ventral Russell y es también yo creo que una de las claves que nos enseñan los unos y es hablar de los hechos yo creo que una de las cosas que le encantan a los unos evolucionados equilibrados es que le encanta diferenciar los hechos de las palabras porque los unos quieren ver la vida con objetividad quieren ver la vida tal cual es quieren ver las cosas con transparencia eso es uno de los aspectos de los talentos más elevados del neotipo 1 lograr tener ese sentido de objetividad de racionalidad ese sentido común que le ayuda a dilucidar lo que es realmente importante lo que es verdadero de lo que es falso de lo que es banal entonces Ventral Russell decía cuando estés estudiando cualquier asunto o considerando cualquier filosofía pregúntate a ti mismo únicamente cuáles son los hechos y cuál es la verdad que los hechos revelan nunca te dejes desviar ya sea por lo que desas creer o por los beneficios sociales que piensas que podrás obtener si creerías en eso si así fuera creído observa única y solamente cuáles son los hechos yo creo que este es uno de los aspectos que le ayudan también al uno a elevar su conciencia y su perfección moral el centrarse también en que lo importante al final cuáles son los hechos obras son amores no buenas razones y yo creo que los unos cuando se centran en vez de decir lo que fulano dijo lo que dejó de decir lo que y tal no vamos a ver los hechos de verdad que ha ocurrido en esta situación que ha pasado que ha sucedido y los hechos son los que como esto lo decía siempre mi padre hijo los hechos al final te ponen a cada uno en su sitio la vida nos pone a cada uno en nuestro lugar son los hechos los que van a demostrar cada uno al final lo que quien es y lo que y lo y el y su nivel y el nivel de virtud que tiene entonces los unos la clave es ir a los hechos no es que yo tenía estas intenciones vale muy bien las intenciones están muy bien pero cuáles son al final también los hechos que ha pasado no es que dijo dejó de decir bueno puso de decir una palabrota una frase mal hecha tal pero al final cuáles fueron los hechos y cuando los unos se centran en valorar los hechos y no tanto las palabras adquieren también un sentido de conciencia extraordinario y se convierten en buenísimos consejeros y en personas realmente dignas de admiración admiración por su sabiduría por su objetividad por su racionalidad y sentido común así que querido uno para trabajar en tu proceso de desarrollo personal continúa pensando observando cuáles son los hechos qué es lo que ha sucedido en realidad qué es lo que pasa y luego a la hora de de valorar las cosas que suceden y lo que es lo que tú donde tú puedes influir pues diferenciar entre aquellas cosas que puedes controlar y lo que no puedes controlar y centrarte en aquello que sí que puedes controlar y tienes una influencia directa así el uno se centrará más en lograr el progreso moral que no llegar a una perfección que nunca llega a alcanzarse sino trabajar en la perfección moral en el progreso lo importante es progresar lo importante es mejorar lo importante es que cada día sea un poco mejor centrándote en aquellas cosas que puedes controlar y clarificando siempre cuáles son los hechos cuál es la realidad que nos circunda y cómo podemos movernos mejor en esa naturaleza de la realidad de las cosas que nos circundan que nos circundan